Con más de 150 millones de unidades vendidas en todo el mundo, siendo así la consola portátil más vendida de la historia de los videojuegos, la Nintendo DS contó con un extraordinario catálogo de títulos entre los que se encuentran varios de los mejores videojuegos que jamás hemos tenido. Y es que hay de todo y para todos. Plataformas, carreras, aventura gráfica, rol, disparos y, por supuesto, terror. Y es que aunque no lo parezca, Nintendo DS también contó con varios juegos de este terrorífico género que a más de uno le provocó sudores fríos al atreverse a probarlos. Si crees que una consola portátil no puede darte miedo con el juego correcto, estás muy, muy, muy equivocado. Y hoy vas a conocer 6 titulazos de la Nintendo DS capaces de ponerte el vello de punta si te atreves a jugarlos con auriculares y con las luces de tu cuarto apagadas. ¿Aceptas el reto? Sin más que añadir, os presento el top de los 6 mejores juegos de terror para Nintendo DS. Espero que os guste. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Te gustan las recreativas de disparos sobre rieles tipo Time Crisis o House of the Dead? Entonces, no puede faltar en tu catálogo de DS este juego terroríficamente divertido. Estamos en presencia de Zombie Seeker, título lanzado en el 2011 por la compañía Seberriben Studios, en la cual deberás hacer frente a un apocalipsis zombie que ha convertido toda una ciudad en muertos vivientes con ganas de llevarse a la boca un buen trozo de carne humana. Para ayudarte contra esta peligrosa plaga, contarás con distintas armas de fuego que te ayudarán a mantener a raya a cualquier zombie que ose lanzarse sobre ti. De todos los títulos que hay en la lista, este seguramente sea el que menos te llegue a asustar, pues los zombies presentan una estética muy de dibujo animado, pero su divertida jugabilidad y los momentos de tensión donde debes apuntar y disparar a todos los enemigos que se presentan en pantalla contra ti, hace que este Zombie Seeker sea una cita totalmente obligada durante el mes de Halloween. Y si encima lo juegas con un amigo en el modo cooperativo, entonces el vicio está mucho más asegurado. Puesto número 6 para Zombie Seeker. La saga cinematográfica Alien es una de las más importantes dentro del género de terror y la ciencia ficción. Esta franquicia cuyos villanos principales son los letales alienígenas conocidos como Xenomorphos, cosechó tanta fama que no tardaron en aparecer videojuegos donde el mundo de Alien es recreado en nuestras consolas favoritas, y de entre todas ellas también se encuentra nuestra querida DS. Os presento Aliens Infestation. Desarrollado ni más ni menos que por WayForward, los creadores del maravilloso metroidvania Shantae, en Aliens Infestation tomaremos el control de un grupo de marines cuyo objetivo es por orden de Weyland-Yutani localizar y abordar la nave Sulaco, la cual por un motivo desconocido terminó a la deriva en el espacio. Pero lo que en un principio parece una misión de rescate, acabará siendo una lucha por la supervivencia cuando nos enteremos que la nave está llena de temibles xenomorfos. Con una atmósfera bastante claustrofóbica que recrea muy bien el universo de Alien, una jugabilidad tipo metroidvania que encantará a cualquier amante de este género, y muchos momentos de tensión y terror que pondrán a prueba tus reflejos cuando los Aliens entren en acción. No te confíes, pues en este juego si muere un personaje, ya está muerto para el resto de la partida. De ti depende mantener con vida a tus marines y escapar de la nave antes de que sea demasiado tarde. ¿Aceptas el desafío? Aliens Infestation, puesto número 5. Como ya dije en el puesto 6, aunque Zombies Seeker es un juego sumamente divertido que recomiendo a todos, su apartado visual rollo cartoon hace que sea fácil de jugar para aquellos usuarios que no sean tan valientes a la hora de atreverse con títulos de horror. Pero si tú eres alguien que busca emociones más fuertes, entonces el siguiente juego es precisamente lo que andas buscando. Conocido en América como Touch the Dead y en Europa como Dead and Furious, este juego hará que se terice el vello completamente. La trama de este título tiene lugar en una prisión de máxima seguridad, donde nuestro protagonista recluso se despierta una noche y descubre que tanto los guardias como los presos se han transformado en peligrosos zombies. Y será su misión escapar de esta cárcel mortal antes de correr la misma suerte que los demás. El juego presenta una jugabilidad arcade bastante buena, haciéndonos recordar al popular arcade House of the Dead. Es más, este título podría haberse llamado sin problema alguno House of the Dead DS, por ejemplo, ya que cuenta prácticamente con los mismos gráficos y el mismo control que la recreativa, solo que llevado a la pantalla táctil de la DS que usaremos para apuntar y disparar a todos los monstruos que aparezcan ante nosotros. Con muchos momentos que nos harán sentir terror y angustia y una banda sonora sorprendente para ser un juego de DS, Dead and Furious hará que a muchos les tiemble el pulso a la hora de agarrar la DS. Puesto número 4 ¡Gracias por ver el video! El título que se lleva al puesto número 3 de esta lista es bastante peculiar, ya que mezcla el género del horror con el RPG. Estamos hablando de Orcs and Elves, traducido al español como Orcos y Elfos. Un título de RPG por turnos con temática de terror donde seguimos las aventuras y desventuras de Elin, hijo del legendario elfo Eol, cuya misión es salvar el reino de Zarkaraj de unos terribles y oscuros orcos que planean tomar el control del reino a la fuerza junto con un ejército de terroríficos monstruos. Teniendo una ambientación y unos escenarios tan terroríficos que nada le debe envidiar a juegos como Doom, un sistema de juego bastante fácil de entender, una trama digna de cualquier libro de fantasía y unos enemigos capaces de asustar al más pintado, Orcs and Elves es el juego perfecto para aquellos que les encante tanto el género del horror como los RPG clásicos. Además, este título es una joyita oculta de Nintendo DS que muy pocos conocen, yo que tú, no dudaría en hacerme con este juego a la mínima oportunidad. Puesto número 3 para Orcs and Elves. ¡Qué poco sabía Capcom, la compañía creadora del carismático Mega Man que en 1996 sacarían el título que revolucionaría por completo los juegos de terror! Resident Evil, Resident Evil, el mal está adentro de ti, Resident Evil, el mal te posee. No, ya, 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 ahora en serio, ahora en serio. Esta primera entrega de la saga Resident Evil fue tan aclamada por los jugadores que lo probaron que años más tarde, con la salida de la maravillosa Game Boy Color, Capcom quiso portear su juego a la consola de Nintendo, pero debido a que el resultado final no les agradó demasiado, el proyecto acabó por cancelarse. No sería hasta el año 2006 cuando Capcom sacase por fin un port bastante digno en una máquina portátil de Nintendo, y vaya si lo es. El puesto número 2 se lo queda Resident Evil Deathly Silence. Lanzado al mercado con motivo del décimo aniversario de la saga, Resident Evil Deathly Silence es un port de la primera entrega, pero con varias mejoras agregadas gracias a la tecnología de la Nintendo DS. Entre ellas, tenemos la opción de jugarlo en el modo clásico como en la versión de PlayStation o en el modo Renacimiento, en el cual no solo incluye más enemigos, sino que además poseerán una inteligencia artificial superior, haciendo que el título sea más difícil de completar. Aunque, por otro lado, en esta versión encontraremos más armas y municiones, lo que permitirá por lo menos darle al jugador la oportunidad de defenderse ante los temibles zombies que habitan la mansión. Pero la cosa no acaba ahí. Cada vez que cambiemos de zona con la famosa animación de la puerta abriéndose ante nosotros, pasaremos a un terrorífico minijuego en el cual, con una cámara en primera persona, deberemos acabar con una horda de enemigos que se lanzarán a por nosotros en cuanto crucemos las puertas. ¡Casi nada! En resumen, si quieres revivir el inicio de la franquicia por todo lo alto y posees una Nintendo DS, este Resident Evil Deathly Silence es lo que buscas. ¿Te atreves a jugarlo? Puesto número 2. Todos los títulos que hemos venido en el video de hoy se han visto en el video de hasta el momento son sin duda la crema innata en lo que a juegos de terror dentro de la consola portátil se refiere. Pero, amigas y amigos, ha llegado la hora de mostrar a la joya de la corona, o en este caso, a las dos joyas de la corona. Sí, amigos, volvemos a tener un empate en un top, pero no puedo hablar de un título sin mencionar al otro. Lobitas y lobitos, os presento a la que es, para mí, la saga más terrorífica que hay dentro del catálogo de Nintendo DS, Dementium 1 y 2. Ambos títulos son una auténtica joya videojugabilística dentro del género del terror, un survival horror puro y duro no apto para todo el mundo, que nos hará recordar muchas veces por su estética y jugabilidad a títulos como Outlast. Ambas entregas se desarrollan dentro de un lúgubre hospital, donde nuestro protagonista, a base de exploración y puzles, deberá averiguar quién es realmente y por qué está allí. Durante la partida, la cual se desarrolla en primera persona, aumentando aún más la sensación de horror, deberemos sobrevivir dentro de este hospital infernal plagado de temibles criaturas como zombies, banshees, letales insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto la primera como la segunda entrega son igual de excelentes y sumergen al jugador en un terrorífico universo donde tanto el terror psicológico como el terror de impacto te esperan a la vuelta de cada esquina. Solamente os digo que una vez probé el primer título de la serie y me dio tanto miedo que fui incapaz de terminarlo, así que no os dejéis engañar porque sea un juego de la DS. Si tenéis huevos, jugadlo con cascos y con las luces apagadas. Ahí queda lo dicho. Joyazas indiscutibles dentro del mundo del terror. Dementium 1 y 2, puesto número 1. Si este top fue de tu agrado, te pido por favor que le dejes un buen pulgar arriba. ¿Es gratis? Suscríbete al canal si deseas ver más trabajos como este. Y si ya estás suscrito, recuerda activar la campana para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Acuérdate también de agregarme a tus redes sociales si deseas charlar conmigo y no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Espero de corazón que lo hayas disfrutado. Un abrazo muy grande y felices pesadillas.